Este día queremos mostrarles una iniciativa que hemos tomado, que es la implementación de los kioscos biométricos. Los kioscos biométricos están buscando que paulatinamente las personas que hacen control migratorio hacia Guatemala lo puedan hacer directamente aquellos que tienen que sean nacionales. Esta es la primera fase. Los nacionales pueden hacer el control biométrico. La segunda fase será ya integrar a todos los nacionales y extranjeros que decidan hacer el control biométrico a través de esta herramienta que tenemos. Si bien no es cierto hay pasos ágiles en el Salvador, creo que esto va a ser más ágil. Todavía el paso de las personas, más seguro, menos molesto, menos tránsito, menos tráfico. Y creo que la tecnología nos ha alcanzado ya desde hace años y en otros países esto ya existe. Entonces, de verdad, repito, me congratula que El Salvador esté dando este paso ya, que estamos creciendo como hermanos centroamericanos.